¡Suscríbete! No exactamente, pasó algo con mi vieja que lo involucra a Lucas En realidad no se involucra a todos Fue la peor decepción de mi vida ¿Se pelearon? No, a mí no es que le aman, estoy harta de pelear A veces cambiar de lugar hace que uno pueda ver las cosas desde otro punto de vista Sí, esa es mi idea Está bueno Aparte tengo como un buen presenciamiento Sí, van a tener un hijo Sí Bueno, ahora descansar un rato en la habitación Te pegás una ducha, tranquila Y bajás un cambio Yo no puedo creer que estoy acá todavía Sí, sí, sí Pero bueno, con más razón, tenés que tranquilizarte, que pensar un poco en todo lo que pasó, que fue mucho Está muy complicado todo Sí, 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 la verdad que sí Así que ahora yo te dejo acá, vos te bañás, haces lo que querés un rato y después te paso a buscar y salimos a recorrer un poco ¿En serio? Sí, a todos los lugares que te conté mil veces y nunca viste Ay, con mi amor, me encanta Sí Buenísimo, me va a hacer bien Sí, igual bien Gracias Y perdona que hiciste, pero no querés llamar a tu vieja a tu casa y decirle que estás acá No, prefiero que no Pero así se quedan tranquilos ellos y te quedás tranquila vos Ok, me baño y no ya Vale Gracias Gracias por todo ¿Me avisas por dios? Dale, aviso Hola, ¿sí quién habla? Teo Paloma, ¿só vos? ¿Qué haces atendiendo el teléfono, Teo? ¿Dónde estabas? Teo, ¿me podés pasar con papá? Y no le digas a nadie que soy yo, ¿ok? No te puedo pasar porque se fue el Ejelen muy, muy enojado porque mamá salió en televisión ¿Eh? ¿En la tele? ¿Presa? ¿Por qué presa, Paloma? ¿Salió con Mariano? No, que digo, que ¿qué hacía mamá con Mariano en la tele? Eso es lo que nadie sabe Bueno, ¿me podés pasar con algún adulto, por favor, Teo? Silencio, que está la abuela durmiendo, carajo Paloma quiere hablar con vos ¿Conmigo? Sí Hola ¿Quién habla? Juanqui, Paloma, ¿no me reconoces? Juanqui, ¿quién sos? ¿Cómo que Juanqui? Juanqui, el presidente del club de fans de Sonia Butilingo de Crespo Ah, le voy a matar a mi hermano No, ¿por qué decís eso? Escuchame una cosa, tu abuela está durmiendo en una siesta reparadora y nos tenías a todos preocupados ¿Dónde estás metida? ¿Dónde estás? ¿Vos cómo sabés qué te contó mi abuela? Claro, desde que somos parteneados con tu abuela no existe ningún secreto entre nosotros dos Escuchame una cosa, ¿estás con el ingenier y ese? ¿Eh? Hola, ¿entendés? Pará ¿Hola? Hola, reina, soy Paloma Palomita, nena, ¿dónde estás? Nos dejaste a todo con una angustia tremenda, querida Sí, ya sé, perdón, lo necesitaba ¿Le podrías avisar a Lucas que llegue bien? Decirle que no voy a desaparecer, que vamos a seguir en contacto por Pedro ¿Y por qué no lo llamás y se lo decís vos directamente? Va a ser mejor, Paloma Prefiero que no, decirle vos No estoy de ánimo ahora Dale, bueno, yo le digo, pero el bebé está bien, nena Sí, sí, todo bien, todo bien, solo que ahora prefiero estar alejada Sí, mi amor, yo te entiendo Me imagino en tu lugar estaría igual de preocupada Sí, muy Nena, a tu mamá tampoco le fue fácil, no seas así Vos también vas a ser mamá y recién ahí vas a entender muchas cosas, ¿sabés? Sí, puede ser Está muy complicado, reina Bueno, mi amor, tómate tu tiempo, reflexiona y yo le paso tu mensaje a Pulgarcito Dale, gracias, reina, besito Buena palomita, beso mi amor, chau, chau Animarse a ver lo que te pasa Sabiamente puedes aprender El que no está en ningún lado ¿Qué es lo que puede perder? Flotando por el aire Las copas no se ven Las horas que no pasan más Los días que están por llegar Qué bueno todo esto, ¿eh? Sí, sí Muy buena Muy groso, la verdad Yo hace años que trabajo acá y todavía no me acostumbro Pero es así, el petróleo mueve el mundo ¿Cómo que sí? ¿Tanto? ¿Tanto? Todo se hace con petróleo Pensá que el plástico de la mamadera que va a usar tu hijo Está hecho con petróleo Pensá que la energía para hacerte una ecografía O para la sala de parto que vas a usar Utiliza energía derivada del petróleo Qué loco todo eso Muy loco Hay muchísimos recursos en este país Y si los pronósticos se cumplen Esta zona va a ser importantísima Mirá vos Me encanta con la pasión que hablás Y decís todo Otra energía irreemplazable Petróleo y pasión ¡Suscríbete al canal!